Por la provincia de Entre Ríos, Gabriela Lena tiene la palabra, diputada. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gracias, señor Presidente. Ya mucho se ha hablado de los aspectos técnicos del presupuesto a los que no voy a referir porque perfectamente lo han hecho los economistas de nuestro bloque y de nuestro interbloque. Pero quiero aprovechar este momento para hablarles a los entrerrianos de una manera simple y sencilla. Hoy tratamos el presupuesto para el año 2022. El presupuesto al que se llama ley de leyes, se llama ley de leyes por la importancia para una buena administración del gobierno, para la distribución de los recursos y para la equidad en la distribución y en la recaudación. El presupuesto le dice al Presidente en qué puede gastar y en qué no puede gastar. Le dice cómo tiene que distribuir los recursos entre las provincias y qué obras va a hacer el gobierno nacional y dónde las va a hacer. Establece cómo se van a pagar los gastos del gobierno, estableciendo también los ingresos por impuestos y en cuánto se va a endeudar el país y por eso es importante. Y por esto es fundamental que se tenga un buen diagnóstico económico real para el año que viene. Es como un médico que va a operar un paciente y le pide los estudios, las radiografías, los análisis y después de evaluar les dice vas a tener el año que viene 33 grados de fiebre cuando está teniendo 50 grados de fiebre. Seguramente va a llegar a un diagnóstico que no es el real. Y esta fiebre es nuestra inflación. El presupuesto prevé un 33% de inflación para el año 2022, pero resulta que todos sabemos que no es cierto, que tenemos más. El presupuesto prevé que el dólar va a estar en 131 pesos cuando sabemos que no vamos a poder conseguir el dólar a menos de 200. El presupuesto dice que la Argentina va a tener un crecimiento del 4%, pero la Argentina no crece de hace dos años que no crece. El presupuesto prevé un crecimiento económico del 4% del PBI, una inflación anual del 33% y un dólar a 131 pesos. No podemos permitir que se le mienta más a los argentinos. y que se pongan números que ni el mismo gobierno los cree. Porque nada de esto es ingenuo. Porque detrás de esta mentira se esconde no solamente una mala gestión, sino la discrecionalidad en la distribución de los fondos y un feroz ajuste comprometido con el fondo monetario. Así como miente con el crecimiento y la inflación, también miente con los gastos. Porque cuando dice que aumentan, lo hacen menos que la inflación. Por lo que se esconde detrás de estos números un ajuste feroz en educación, en salud y lo más triste, en materia previsional, en contra de nuestros jubilados y pensionados. En educación, el presupuesto para el año 2022 prevé gastos de 522 mil millones, 10% menos que este año. Y esto es, menos salario para los docentes, menos construcción de escuelas, menos ayuda a la conectividad, menos educación pública. En materia de viviendas, para este año se esperaban construir 21 mil viviendas. Para el año que viene están proyectadas 16 mil 563 viviendas, 4 mil 500 viviendas menos. Esto es ajuste, ajuste en la inversión pública, en las viviendas sociales para sacar a gente de la indigencia. En Argentina hay 4 mil 416 barrios populares, 932 mil familias, se estima a unos 5 millones de personas sin agua corriente ni cloacas. Este presupuesto reduce en un 27% la inversión en infraestructura social para el año que viene. En una decisión que impide sacar a la gente de la pobreza un gobierno que se dice popular. En el caso de los transportes de colectivos, como no contempla la inflación, le otorga la misma cantidad de plata al transporte del interior que este año sin tener en cuenta el aumento del combustible, el aumento de los repuestos, el aumento de los salarios. ¿Qué va a pasar? Las provincias tendrán que autorizar aumentos en el boleto y cuando vemos que en Buenos Aires pagan 20 pesos el boleto del transporte público, en el interior un promedio de 70. Esto es más gasto para el bolsillo del trabajador. Finalmente, para poner el último ejemplo dentro de este laberinto en el que nos metió el gobierno, ¿qué va a pasar con los valores de la luz y el gas? El presupuesto propone tarifas que solo cubren el 43% del costo de la electricidad. Si no se cubre esta diferencia, se deben subir los subsidios, algo que el gobierno le juró al Fondo Monetario que no lo iba a hacer. Entonces, ¿a quién le miente el gobierno? ¿Le miente al Fondo Monetario? Su tiempo, diputada, finalizado, por favor. O habrá aumentos en las boletas. No hay razones para apoyar este presupuesto. Pero también es cierto que vamos a escuchar estos días de quienes rechazamos toda esta mentira que estamos poniendo palos en la rueda. El único que está frenando la recuperación de la Argentina es el gobierno nacional. Un gobierno que no entendió el mensaje de las urnas en noviembre de este año y que decía basta de mentiras. Gracias, presidente. Gracias, diputada.